Néstor, 24-31 la tomé. ¿Este es Cusanga? Cusanga, ya. Juanita. ¿Por dónde anda? Efraín, este es Juanita, ¿no? Juanita. Ya, 24 la mete, 31 más 100. ¿Juego de Trono o Camboita? Sí, le gana los 6. Viene en 26-2. Tranquilo, pongo. 39. 45-2. Clauza o Camboita świata. ¿Juego de Trono o Camboita? Un 4-4. Con%%%&%&%.